Hola a todos, hoy estoy aquí para contaros propiedades avanzadas de VMFS, ya el otro día en el otro vídeo os estuve contando las capacidades básicas que yo consideraba básicas al menos o realmente útiles de este Windows Manager y ahora pretendo contaros las que son un poquito más avanzadas, que realmente he descubierto la verdadera utilización de muchas de estas propiedades a lo largo de los días que he venido utilizando este manejador de ventanas así que me voy a venir directamente a Administración que es donde tengo el fichero de configuración abierto y empezar contándoos las propiedades de los tags por recordar un poco, un tag no es más que un escritorio virtual y para rememorar diremos que la forma de trabajar de este Windows Manager es mediante la siguiente abstracción de elementos tienes n pantallas, n monitores, por norma general nosotros siempre trabajaremos con uno, pero en entornos profesionales podemos trabajar con muchos estos, después en cada entorno, en cada monitor tienes sus diferentes tags, escritorios virtuales y dentro de estos a su vez tienes los clientes un cliente lo podemos entender como una ventana que puede ocupar parte o la totalidad de ese tag entonces dentro de cada cliente puede escorrer cualquier tipo de aplicación es decir, el cliente es la abstracción y puede correr dentro del mismo cualquier tipo de aplicación y una vez dicho esto vamos a pasar pues a las propiedades de los tags la principal y que es muy útil, al menos bajo mi punto de vista, esta de aquí el n master, el n master, el n master hasta hace unos días no sabía yo ni yo mismo lo que era hasta que tocándolo y demás lo descubrí y se trata de cuántas pantallas masters, cuántos clientes masters quieres que tenga un tag es decir, por ejemplo, ahora estoy en el tag 1, que vemos que lo tengo con el tile right el mvfat este lo comentaré luego y demás, bueno, pues lo voy a cambiar el n master de 1 a 2 y recordemos que esto lo que va a hacer es alinearnos las pantallas a la derecha del monitor, ¿vale? vale, pues una vez que he cambiado a 2 nos va a dejar dos principales nos va a tener dos puestas en la zona izquierda y las alineadas a la parte derecha vamos a comprobarlo voy a guardar el fichero este de configuración control, intro, reinicio, gestor abro por ejemplo el navegador web y ahora voy a abrir una terminal como veis en lugar de ponerse a la derecha como debería haber ocurrido se me ha colocado encima esto es debido a que ahora tengo dos principales dos clientes principales sin embargo, en cuanto ya abra otra ventanita se me va a colocar a la derecha de ambas abro otro terminal ya se me ha colocado aquí a la derecha una porque se me coloca a la derecha lo que se va alineando luego las principales se quedan a la izquierda y se quedan principales estas dos podemos pasar esta principal pero se queda muy pequeñita como veis esto os comentaré como arreglarlo más tarde y si abrimos más terminales se nos van a ir colocando en la en la parte derecha del monitor veis cerramos no quiero cerrar el navegador bueno, si da igual luego si nos fijamos en el fichero de configuración también podemos cambiar en caliente mediante una combinación de teclas el número de clientes maestros que queremos tener yo ahora mismo no me lo sé de memoria así que voy a tener que leerlo bla bla select este increase en master and decrease en master como vemos para aumentar el número del master tenemos que presionar alt y la tecla D pues nos vamos a ir a aquí ahí es donde estoy grabando el vídeo y RSSI y abrimos una pantalla abrimos el navegador abrimos otra pantalla otra y ahora vamos a incrementar el master con alt D como decía pues alt D y vemos que se nos coloca aquí un master más y se nos queda esta vacía evidentemente yo tengo un monitor muy pequeño y esto a priori puede parecer un poquito inútil pero cuanto más grande sea el monitor yo creo que más funcionalidad se le puede sacar a esta propiedad al igual que tenemos una combinación para incrementar el n master tenemos otra combinación para bajarlo que como yo no me la sé ahora de nuevo me vengo aquí y para decrease alt shift D pues nos volvemos alt shift D nos la trae para acá ¿veis? verdaderamente útil al menos yo lo considero así volvemos a a a las propiedades para contar más acerca de esto bien esta es la propiedad de n master como decía ahí tengo mis reglas y ya estoy aquí en los tags bien voy a cambiar por uno porque a mi es lo que realmente me viene bien me preguntaréis que ¿por qué para la web tengo el tile right y no tengo el yo que sé el máximo para aprovechar el máximo la web? si no veréis yo lo tengo así porque de vez en cuando por no andar toqueteando demasiadas teclas así de tener más rápido a veces me gusta consultar el htop o cierta información del sistema que es de forma muy puntual o que se me abre alguna ventana emergente de correo electrónico y me gusta tenerlo visible a simple vista de ahí que tenga escogido este tipo de 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 layout vamos bien la siguiente que os quiero contar se llama el mw fat el mw fat viene expresado en porcentajes aunque aquí viene notación decimal pero vamos son 0.25 son 25% y así un 1 sería el 100% no tiene mayor misterio bien y esto os preguntaréis ¿esto carayodee? bueno esto lo que nos viene a decir es por ejemplo en este caso el tile right quiere decir que las nuevas ventanas se nos van a colocar a un 25% desde la izquierda de la pantalla es decir más o menos por aquí se nos van a quedar la nueva pantalla y el resto lo que se va a alinear a la derecha va a ocupar todo el resto de la pantalla vamos a comprobarlo viniendo otra vez aquí y esta vez abriendo navegador de nuevo ¿veis? esto es un cuarto del ancho de la pantalla si yo lo cambio voy a cerrar y lo voy a poner ahora a un 50% 0.50 guardo reinicio me vengo aquí al 1 abro el navegador y si yo ahora abro una terminal ¿veis? ahora ocupa exactamente la mitad el uno y el otro y al igual que si sigo abriendo más estas se quedan aquí ocupando la mitad y vosotros os diréis probablemente ¿y para qué le echéis quiero yo esto? vaya propiedad más absurda bueno yo creo que realmente no es así porque por ejemplo para el GIMP el GIMP hasta que no saquen la versión esta que viene todo integrado en una sola pantalla si yo ahora lo abro como no definí no sabe para qué servía esa propiedad pues no definí ninguna pero si yo ahora lo abro presionando la tecla Windows G y me lleva aquí a IMG como definí la regla tengo aquí la pantalla principal y esto ocupando un montón de espacio que yo realmente no quiero de modo que me voy a volver aquí a la administración y voy a cambiar en caliente porque esto no lo he hecho nunca la propiedad del GIMP Layout por no estar aquí copiando mucho voy a copiar si no habéis escuchado ninguna tecla es que aquí en Linux yo lo descubrí hace relativamente poco y es realmente útil para copiar y pegar basta con que seleccionéis el texto que queréis copiar y luego presionéis la rueda del ratón si la tenéis si no tenéis rueda del ratón presionáis la tecla vamos el botón izquierdo derecho a la vez y se pega esto es útil para los portátiles por ejemplo bueno me vengo aquí al IMG pego con la rueda del ratón y voy a poner el MVFAT en no sé yo creo que con el 15% va bien le voy a poner aquí un 15 y vais a ver el resultado y en lugar del tile left le voy a poner el el right bueno no lo voy a dejar en left control luego guardo voy a cerrar aquí he guardado si reinicio este es el 1 voy a abrir el jimp y veis esta ordenación es mucho más práctica el problema que si quiero abrir más imágenes se me van a quedar todas ordenadas aquí lo que no sé es que ese tipo de reglas utiliza esto en sí mismo para decidir que poner a izquierda y que poner a derecha eso tengo que investigarlo y cuando lo descubra publicaré un nuevo vídeo acerca de ello bueno lo dicho pues para esto sirve si yo lo cambio esto y le pongo el right para que tenga uy va para que tenga un una ordenación más acorde a lo que estamos acostumbrados le voy a bajar al 10% lo guardamos voy a cerrar el jimp de nuevo reiniciamos jimp y a esto estamos más acostumbrados ¿no es cierto? pues bien es simplemente definiendo que queremos que este tag se abra por defecto así donde nosotros podamos aquí manipular nuestras imágenes y a su vez tener nuestra barra de herramientas a simple vista y ocupando el máximo espacio de la pantalla posible y bueno esto es todo lo que os quería contar en este vídeo sé que no ha sido tan largo como el anterior pero yo creo que mejor vamos a abrir otra imagen por ejemplo New a ver que hace se nos ha quedado aquí vamos a pintar por ejemplo esto no es muy artístico lo sé New también así y vemos que se nos alinea a la izquierda como le pusimos o a la derecha ya no me acuerdo ah no a la derecha claro pues como se nos alinea a la derecha en cuanto ya abrimos más imágenes comprobamos que esto que hemos hecho antes no nos es útil pero vamos para nada entonces ya sería cuestión pues de cambiar a otro layout que digamos bueno pues vamos a ver que nos cual nos puede servir por ejemplo este parece que tenemos todo a mano y es el grid nos ha partido la pantalla en trozos más o menos proporcionales que queremos abrir otra así hasta que ya digamos que mal y ya tengamos que yo que sé por ejemplo el espejo este es el vertical pues el horizontal si lo tuviesen bien configurado la pantalla del medio que es esta de aquí que veis que está marcada en amarillo que ocupa solo esto que estoy marcando con el ratón pues tendría que agrandarla y dejar con la que quiero trabajar pues en el medio y el resto de las imágenes agrupadas arriba y debajo de la principal pero yo repito ojalá tuviera un monitor más grande para poder enseñaros bien estas propiedades porque yo las que mejor puedo aprovechar son las de la línea de la izquierda derecha arriba y abajo y si me apuráis el free y el grid y las del mirror que son realmente interesantes se me quedan se me quedan por encima de las posibilidades de la resolución de mi monitor bueno amigos pues esto es lo que os quería enseñar y espero que os haya gustado el vídeo ya enseñaros más pues es tontería más que nada no tontería si no os puede enseñar más pero yo no conozco más propiedades porque la infobar posición la infobar no sé cuál exactamente es pero yo me imagino que es las barras de las ventanas que yo he eliminado porque no las quiero las barras de título el above fc nadie me ha sabido explicar qué es y el recite hint es cuando te vienes a una esquina para redimensionar una ventana simplemente eso que si quieres que aparezca o no aparezca yo lo tengo puesto en true porque me gusta redimensionar de vez en cuando lo mínimo posible quiero que sea todo más automático pero me gusta que se redimensione todo de forma automática y de vez en cuando pues me gusta hacerlo bueno amigos espero que esto sea útil que publiquéis vosotros vuestras configuraciones que las compartáis con el resto por si descubrís alguna función nueva pues que yo no la sepa o cualquiera no la sepa y como poder aprovechar más este Tiling Window Manager porque realmente sus posibilidades son muy muy grandes cuanto de hecho yo estos los veo realmente útiles para cuando tienes muchos monitores o más de uno y con pantallas grandes con pantallas grandes esto tiene que ser una gozada pero bueno basta ya de soñar y más trabajar hasta luego chavales 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 chavales